Bueno, y Priceless es ser parte de un equipo que cambia la historia, porque juntos podemos ganar el partido más importante, Mastercard, orgulloso patrocinador de la Conmebol Copa América Femenina Colombia 2022 y de lo que no tiene precio para ti, porque está en desarrollo esta Copa América Femenina donde Chile, recordemos que debutó con una derrota 3 a 2 ante la selección de Paraguay y hoy a las 20 horas por el grupo A, tiene un partido donde solo solo sirve ganar ante la selección del Ecuador, partido clave, se recuperan algunas bajas por COVID y estamos en contacto desde Colombia con Geraldine Molina y toda la actualidad de la selección chilena que hoy salta a la cancha a ganarle a las amarillas. ¿Cómo estás, Gera? Buenas noches días para ti, aunque es una hora menos allá en Colombia, o sea, por lo tanto estamos hablando de las 6.41. Las 6.41, súper tempranito acá, pero ya estamos listos para lo que va a ser el partido en un rato más, Chile, bueno, quedan harta horas, pero Chile va con todo a sumar la primera victoria y seguir en carrera, o sea, la idea sí o sí es ganar hoy porque no quieren dejar atrás, ni siquiera quieren la lucha por el tercer puesto del grupo, quieren quedar entre los dos primeros lugares e ir a las semifinales. Así que ahí va a estar muy, va a estar bonito el partido. Hola, Gera, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días. Buen día, buen día. ¿Cuál fue la sensación luego de la derrota con Paraguay? Entiendo que en el papel eran tres puntos abordables o que seguramente la planificación de Tellier y su cuerpo técnico de haber dicho, acá es posible ganar. ¿Cuál fue la sensación luego de esa derrota del primer partido? A ver, yo creo que también hay que tener en cuenta que Paraguay, Chile nunca le había ganado Paraguay en la historia, o sea, se habían jugado, se habían enfrentado dos veces y las dos veces fueron un empate y una derrota, entonces se sabía que era un rival difícil, un rival que siempre se le ha puesto pesado a Chile. Pero claro, la idea era ganar porque en el papel la roja es superior a la mayoría de las selecciones del continente, salvo quizás Brasil, Colombia y a lo mejor Argentina. Entonces, fue un rival muy complicado, pero también la idea fueron dos errores al principio del partido, o sea, los 15 minutos Chile lleva perdiendo 2-0, entonces la sensación es que les costó mucho sacarse los dos goles de la cabeza y del cuerpo y de la sensación. Entonces, creo que hoy están súper enfocados en no cometer esos errores y entrar concentrados desde el minuto menos 20, o sea, ni siquiera desde el cero, desde mucho antes de estar enfocaditas en sumar la 3. Jera, buen día. El partido de hoy no te clasifica, pero el partido de hoy te puede eliminar. Una derrota con Ecuador ya te deja casi fuera porque te queda Bolivia que le ganáis y Colombia que debiese perder por los niveles que están mostrándole equipos hoy. ¿Hay algún aspecto psicológico que se refuerza en este equipo? ¿Se entiende la importancia del partido? ¿Hay algo en ese ítem? O sea, es que ellas están trabajando con psicólogos allá en Colombia, dentro del cuerpo técnico viajó un psicólogo, entonces han estado trabajando en esos temas, dentro de la interna, en el hotel, han estado con ese tipo de trabajo, pero yo creo que también está el tema de la motivación que sienten ellas y las ganas también de no quedar fuera del mundial, sabiendo que es una posibilidad cierta la de clasificar directamente. Jera, recién mencionaste algo que tiene que ver con que Chile es superior a gran parte de los equipos del continente. Llega una sensación que nos ha ido quedando en los últimos años, pero esa percepción, porque es una de las gracias y la fortuna que tienes de estar ahí en plena competencia, de compartir muchas veces con colegas de otros países, de leer los medios de comunicación, ¿esa percepción también está en los rivales? ¿Se ve realmente a Chile como un equipo de peso en este campeonato o Chile es un equipo más? ¿Cómo lo perciben en el resto del continente? Sí, o sea, la gente también percibe a Chile como un equipo difícil y al mismo tiempo la gente está muy anonadada porque Chile no está dando el ancho y Chile no ha estado respondiendo como se esperaba que respondiera. Entonces, sí, creo que ha sido súper importante también para la percepción del resto, lo no bien que está jugando Chile y lo no bien que lo ha hecho en los últimos partidos. Bueno, recordemos que en el grupo A, en la fecha 1, donde Chile estuvo libre, Ecuador derrotó 6 a 1 a Bolivia, el rival de hoy de Chile es Ecuador. Colombia hizo lo propio, 4 a 2, venció a Paraguay. Luego en la fecha 2, donde debuta Chile y queda libre Ecuador, y viene la caída nacional 3 a 2 con las paraguayas, y la victoria 3 a 0 de Colombia sobre el cuadro de Bolivia. Hoy va a quedar libre Colombia, va a jugar a primera hora Paraguay con Bolivia. Se espera ahí una victoria paraguaya, de acuerdo a lo que uno puede anteceder. Y luego el duelo entre Chile y Ecuador. ¿Hay algún activo de formación ya para la jornada de hoy, considerando la recuperación de las futbolistas que tenían COVID? ¿Algún cambio que quiera hacer el técnico también? Cambios, van a haber varios cambios en este once. Y sí, se espera que una, a ver, de las tres jugadoras que estaban con COVID, que son Rosario Balmaceda, Paloma López y Cote Rojas, Cote Rojas es la única que no va a estar disponible porque ya terminó su cuarentena el día de hoy. Entonces, hoy es su último día y ya mañana va a estar libre. Por ende, no va a estar disponible para jugar. Fernanda Ramírez también volvió, pero no va a ser titular, porque la idea es que Rosario Balmaceda lo sea. Entonces, van a haber cinco cambios respecto al último partido, y la idea es que en el arco salga Cristian Endriar como siempre. La defensa sea Rosario Balmaceda por la derecha, central es Carla Guerrero con Daniela Pardo, y de lateral izquierda Camila Saez, que si bien ella es central natural, no es una posición extraña, porque suele jugar ahí en el Rayo Vallecano. Entonces, es una posición que ella ha ido dominando con el correr de los años. El medio campo también es medio inédito, porque va a estar Francisca Lara, va a estar Javier Agres, y va a estar Karen Araya de volante defensiva. Y la delantera también cambia casi completa, porque va a estar Daniela Zamora, de nueve Jenny Acuña, y por la izquierda Valentina Navarrete. Así que ahí vamos a estar viendo un montón de cambios, quizás sale Yanora Edo, va a salir Nayadet López, salen las dos laterales, que eran Geraldine Leighton con Javier Atoro, y van a entrar todas estas jugadoras. Y con la ilusión, con la esperanza, de que realmente consigamos la victoria, y se cumplen las metas. Queremos que crezca el fútbol femenino, y que la selección tenga una buena participación, a pesar de todas las dificultades que ya hemos reseñado, el tema del COVID, las críticas que se ciernen a veces sobre las figuras del técnico, la falta de renovación, los problemas locales, pero tiene, tiene que conseguir una victoria para seguir en pelea, porque creo yo que el fútbol femenino se lo merece, y le va a hacer bien a todo el medio de toda la industria. Así que muchas gracias Kira por este informe. El color que elegí no es casual. Es rojo, claro. Es maravilloso. Estaba haciendo un gran trabajo, Yera, de verdad, con toda la cobertura que hace, con el trabajo especial que hace para Conmebol, así que felicitaciones, y esperamos contar contigo mañana para hablar de una victoria. Esa es la ilusión de todo, y estamos con el micrófono rojo, acompañando también a nuestra Roja. Esperemos. Que tengan un buen día, y ojalá que la Roja le vaya bien. Chau, chau. Gracias Yera, por supuesto. Y toda la información.